¿Sabías que los monotití o ardilla pueden pesar entre 500 gramos y un kilo como máximo y su cola le sirve como el balance idóneo para desplazarse rápidamente en medio de los árboles? Según explicó Carlos García, guía naturalista y experto en fauna silvestre en Puerto Jiménez, se pueden encontrar abundantes poblaciones saludables por la amplia presencia de bosque tropical, variedad de ecosistemas y biodiversidad que facilita su alimentación y condiciones de reproducción. Por ejemplo, en la Reserva Forestal Golfo Dulce, área Matapalo, ubicada en Puerto Jiménez, es posible apreciar tropas de hasta 50 individuos al mismo tiempo todos los días. El monotití es una de las especies de monos endémicos, lo que es el Pacífico Central y Pacífico Sur. La razón por la cual la población es muy saludable acá es por los que pertenecen a los bosques trópicos, ya que estamos rodeados de lo que es un bosque trópico, ¿verdad? Y también que tenemos diferentes ecosistemas, ¿verdad? El monotití, ya que el monotití es omnívoro, que se alimenta de lagartijas, de insectos, néctar, frutas, flores, murciélagos. Entonces, el tipo de bosque se presta para todo este tipo de alimento que está dentro del menú del monotití. Por lo general, la hembra obviamente tiene una cría al año. En los primeros días de nacimiento, la hembra lo mantiene en el frente porque tiene que amamantarlo, ¿verdad? Generalmente, la cría sostiene su madre, ¿verdad? La madre nunca sostiene la cría ya que tiene que moverse en las ramas, en los árboles. Y después que obtiene una cierta edad, unos ciertos meses, la hembra lo mantiene más en la parte de atrás. Ya de ahí lo empieza a instruir, ¿verdad? Cómo alimentarse, cuáles son los alimentos y mantenerse alejados de predadores. Esa especie, también conocida como monoardilla y con respecto a su alimentación, son mamíferos omnívoros. Usualmente incluyen su dieta y amplio menú una variada lisa que incluye lagartijas, insectos, frutas, néctar, flores y hasta murciélagos. El mono tití generalmente alcanza un peso de entre 500 gramos a un kilo aproximadamente, dependiendo. El peso en el macho algunas veces varía en la época de reproducción, en la época de apareamiento. Ellos siempre, digamos, las tropas son grandes, a veces se contabilizan hasta más de 50 individuos. Este mono se mueve muy rápidamente en los árboles. La cola de ellos no la usan para sostenerse, sino más que todo para balance. En la península de Osa y particularmente en Puerto Jiménez, conviven las cuatro especies de monos costarricenses, cariblanco, congo, araña y el tití, debido a la variedad y cercanía de los bosques primarios y secundarios. El Instituto Costarricense de Turismo le invita a conocer la amplia biodiversidad de atractivos turísticos en estas zonas. Más información y detalles de la oferta turística puede comunicarse por medio de la Cámara de Turismo de dicha zona en su página en Facebook. Los teléfonos de contacto son 8311-2054-8445-1938.